Hola que tal, buenas tardes, choperos y más Aquí estamos en la playita, en la fiesta Y los que no vinieron se la perdieron Aquí con el recibimiento que nos dio Darcy Motoclub, una chulada Aquí la estamos pasando bien, aquí están todos los compañeros Y la estamos pasando de Pocars Un saludo, un agradecimiento a los Dark Side Muchas gracias por todo Aquí son amigos Zacatecos diciéndole a Dark Side Que se portaron de Pocars con esa discada Es Marlin Cazón que tiene como dos horas Que no nos lo podemos recabar Saludos hermanos Dark Side, muchas gracias por la invitación Y muchísimas gracias por las atenciones Allá los exploramos Hey brothers, de Dark Side Gracias por todo, todo muy fregón La comida excelente Todos de Pocars, que les puedo decir Felicidades, gracias Dark Side, nuestro más sentido agradecimiento Agradecimiento por este recibimiento La verdad no me lo esperaba Es una excelente familia Ojalá permanezcan unidos durante mucho tiempo Choperos y males, agradece las atenciones que nos han brindado Y pues ahora sí que los que faltaron Ni modo, se la perdieron para la otra Gracias a todos los pendientes Aguascalientes Muchas gracias Soy Mijares, un saludo y gracias Dark Side por invitarnos a Manzanillo Vamos a seguir viniendo a conocer cuantas veces nos inviten Y sus amigos de Choperos y más Estamos al orden para recibirlos en Guadalajara Gracias por tener agua Y en Aguascalientes también Gracias a nuestros amigos de Manzanillo Tu amigo, Dark El Muñeco Chido Hola, mira, a toda madre, chicos, a tus camaradas Manzanillo, mira, qué perros Mira, el evento, el evento perros, 20 goles Quiero decir, a verlos a todos, los copos allá, gracias Chingón, muchas gracias Camiones, conditos Vamos a hacer Hola, hola ¿Cómo estamos todos? ¿Qué tal? Fijar que y cómo se le está pasando Pues aquí Nada más para hacer reconocimiento De los carnales de Dark Side, Manzanillo Quiero felicitarlos cordialmente y fraternalmente Por este gran convivio Este gran convivio porque este es el objetivo Hacer amigos Agradezco mucho la atención Cuando nos recibieron allá en la entrada Y posteriormente hoy Que nos la estamos pasando de Poker Como dice Mijares Gracias Dark Side Presente el Profe de Ocotlán Ánimo Eso no, pues aquí como Como ven a la banda Toda bien contenta Y a todo dar que nos la pasamos aquí Gracias aquí Cortamos esta transmisión Aquí con los buenos amigos Un saludo para todos los choperos Que no vinieron Desafortunadamente no se puede No siempre se puede Pero cuando puedan carnales Hay que echarle ganas Y ojalá que pronto puedan acompañarnos En su mayoría Casi todos Es correcto Un saludo Un agradecimiento a Dark Side Nuevamente Que se la animaron Pues estuvieron ahí trabajando Mucho rato Para lograr Nuestra comidona Que nos hicieron Muy sabrosa Este Y pues nada Un agradecimiento Y un gusto a ti Vivir con los carnales Con mi locura Con la ciudad Tanto sabido Tantas felices Por el lugar tan triste En tu alma Según el rey Que me hace Inaguantar Tantos kilómetros Yo recorri a todos Será que todavía Me hace feliz Es lo que les espera Choperos y más Qué bueno que ando por aquí Intentando de la playa Amigo Una salada Y una delicia de vida Salud Choperos Ánimo